En esta esquina de Indiana, Estados Unidos de Pantesloncillo Negro 65 kilogramos Víctor Mable Sin la S, Mable nada más, creo que se produce a Mable De 64 kilos, 500 gramos de pantaloncillo azul El tricampeón mundial, Julio César Chávez Estos cercanos a la división de los Wolters, todavía el super ligero 64 kilos de tracción Ya desapareció todo peligro de lluvia Cayó, dicen casi, casi una tromba Pero se trabajó rápido Y finalmente ha podido llevarse a cabo esta función especial En la que Julio César, después de 6, 7 años Regresa Al punto de partida Culiacán y Sinaloa El vecino Claude Gregón Sonora Se radicó en Culiacán y Sinaloa Y se siente Tan sinaloense Como sonorense Ahí está Cristóbal Rosas A la izquierda El chaparrito De las brillantes ideas Que lleva a los destinos técnicos de Julio César Chávez Aquí van a arrancar para el primer round La pelea pactada 10 Vamos a ver hasta donde la lleva Julio César Chávez Y va a ser interesante ver su forma actual Bueno, pues a punto de sonar la campana Un cuadrilátero que parece una cajita de cerillos Muy pequeño él Se dio con la lluvia yo creo, ¿no? Sí, la lluvia se dio con la lluvia Pues aquí, amigos nuestros, arrancó esta pelea pactada a 10 episodios Vamos a ver el comportamiento de Julio César Chávez Cuál es su intención Si quiere abreviar O si quiere aprovechar la oportunidad Para tener un entrenamiento útil, benéfico Con vistas a su próxima pelea de campeonato mundial Después de la pelea contra el coreano Han Seguramente irá por el título de peso welter Que sería la segunda corona mundial Que obtuviera Julio César Chávez Aquí dejando, dejando hacer Hasta cierto punto A Víctor Mervi El hombre del pantalón tío negro de Indianápolis, Indiana No muy cotizado En la bolsa de valores del boxeo internacional Pero como decíamos hace un momento Uno nunca sabe cuándo puede saltar la liebre de la sorpresa Y en el boxeo hay que estar siempre en vigilia Con la guardia arriba Como lo está haciendo Julio César Chávez En este primer episodio En la plaza de toros con capacidad para 10.000 espectadores Ha sido un día muy, muy lluvioso Ahí ven ustedes el acerrín sobre la lona del cuadrilá Pero pues para evitar malos pasos Aunque cualquiera lo puede dar Pero malos pasos sobre el ring Resbalones o patinadas a causa del agua Todavía no ha habido una Aquí por fin Íbamos a decir que no había habido un bombazo extraordinario Ahí metió Metió el gancho de izquierda Julio César Que es Casi, casi, pudiéramos decir su alma dominguera Y sigue insistiendo con el golpeo al hígado Que es el recurso de los grandes, grandes peleadores Ya están adentrados en el último minuto De este primer episodio Todavía El americano, el norteamericano No ha conectado un golpe Propiamente dicho Han sido más bien intentos Algunos de ellos fallidos Pero Nada que preocupe O que ponga en peligro A esta perla negra Del boxeo nacional y mundial Que es Julio César 10 segundos nada más Con la de la campana Que pondrá término Al asalto inicial De este combate en Julio César Regresan a sus rincones Y vamos para el round número 2 Se hablan de muchos adversarios Para Julio César Chávez Claro, cuando un hombre está en el pináculo Todo el mundo quiere con él Porque saben que ahí está la papa Que ahí está la billetiza gorda Sobre todo tratándose de un Julio César Chávez Que viste elegantemente Como debe de ser Pantalón En color azul Muy bonito Con franjas blancas Calzado muy a la altura de las circunstancias Y Víctor Mabel Con el pantalón que Antes era prácticamente reglamentario El negro con las bandas rojas Y viste los botines altos En color rojo Mete las manos Sobre Julio César Chávez Se decía de una posible Pelea de Julio César También con El monarca Ligero del consejo Fernand Whitaker Pero de plano Julio César no quiere con él No por temor Dice que sería una pelea Muy deslucida Porque Whitaker es un tipo Muy problemático Muy difícil El preferiría darle la revancha A Merrick Taylor Sobre todo para disipar Aquella duda Del knockout técnico En el 12º episodio En el último Cuando estaba a punto De sonar la campana Y que dijeron Fue un abuso Contra Merrick Taylor Desde luego El macho Camacho Quiere la pelea Con Julio César Chávez Esa de todas maneras No se concretará Sino hasta el año próximo Con 5 millones de dólares Para cada uno Un merecido para Julio César Y una lotería Para Don Héctor Camacho Clown número 2 De esta pelea En la que estamos viendo La forma actual De Julio César La limpieza Con que mete los golpes La trayectoria de ellos Su depurado estilo Su fuego de piernas Exactamente sincronizado Con su actuar de la cintura Para arriba Y Víctor Mabel A veces le llegan Con las manos Al triple campeón Por ahora El monarca Del consejo mundial De la división De los super ligeros Él tiene La versión Del consejo Y de la federación La coche Acaban de arrebatarle La parte De la asociación mundial De boxeo Ahí le mete las manos Por abajo Julio César Un buen operco Bien dibujado De Víctor Mabel Grau número 2 Notable la jerarquía La calidad De Julio César Chávez Empieza a perlarse El sudor La espalda De Julio César Un ataque un poquito Atropellado De Víctor Mabel Cuya Sección En torno al Ojo izquierdo Empieza un poquito Para enrojecerse Los últimos segundos Del round número 2 Obviamente Julio César No se ha abierto De capa Está Haciendo lo que Él quiere hacer Justamente Buen par de izquierdas Un doble ganso de Víctor Aquí la campana Y la acción del tercer episodio Llegando las cosas con calma Con tranquilidad Sin precipitación Y prisa ninguna Julio César Chávez Terminar pronto No tendría caso Pero En primer lugar No lograría Los fines Que persigue Julio César De tener una pelea De buena De benéfica Preparación Para su próxima entrevista Defendiendo su campeonato Y bueno pues Una pelea muy demasiado breve Pues no No resultaría del agrado De los aficionados De Culiacán A los cuales Trata de complacer En correspondencia A la preferencia Al cariño Que demuestran Por Julio César Chávez Y le ha metido ahí Algunos piquetes Al hígado Y también También Víctor Meble Ha concentrado Buena parte De su castigo A las regiones blandas De Julio César Que insistimos Cuando lo considere prudente Y lo decida Puede poner término A la pelea Si no se le cae Antes de tiempo Como acaba de ocurrir Este es Víctor Meble No sé si se vaya a levantar Solo él lo sabe Está esperando el conteo Hasta el máximo Que se le permite Estar abajo Y se reanuda la acción Del tercer episodio Ahora está tirando Julio César Al parecer con la intención De liquidar En este tercer episodio A su contento El gancho Izquierda Al hígado Segunda caída En este tercer episodio Para el norteamericano Víctor Meble Y parece que ahí Se va a quedar Para la cuenta Tranquilamente Ahí se quedó Más vale que digan Aquí corrió Que aquí le pegaron Y de esta manera Julio César ha tramitado Por la vía del knockout En el tercer episodio Esta pelea Ante sus Paisanos Pudiéramos hablar De paisanaje Allá en Juliacán Esto viene a demostrar La plena honradez El profesionalismo De Julio César Chávez A él le convenía Irse más adelante Puesto que es una pelea Una pelea Más o menos preparatoria Para el enfrentamiento Con el coreano En septiembre 22 Sin embargo Pues no pudo amarrar Las manos Ese gancho de izquierda Definitivo El último Ya fue De verdad marca Julio César Chávez Y la caída La primera caída Tuvo exactamente La vemencia De un hombre Que está prácticamente Defendiendo El centro Parecía que estaba defendiendo El campeonato Especuló durante 6 minutos Luego dijo Pues les voy a dar aquí A mis amigos De Juliacán Y a todos los que me estén viendo Una prueba De por qué estoy considerado Como el mejor perdedor Kilo por kilo En el momento clave Eso lo digo yo No lo dice él César Chávez Él incluso ha dicho Que pues les agradece mucho Que lo consideren así Pero que él personalmente Se considera un campeón Que defiende con el alma El centro Vamos a escuchar Que dicen No, nomás están reventando Un danzón creaje Así es O la 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 tambora La tambora Que me siga la tambora Que me toque Que me toque Después el niño perdido Y por último El torito En fin Y nos bailamos Este danzón Permítanos esta pauta Aquí está El cuadrilátero Como señores Vamos a ver el final De Victor Mable Vamos a ver El gancho El gancho de izquierda Lígado Que estuvo usando Desde el primer episodio Ese fue el golpe Definitivo Esta vez No dejó dudas Como en su pelea De Madrid Cuando se habló De un golpe demasiado bajo El alicino Pero que se les saltó A tu Alicino Ahí hay ¡Gracias!